Muy buenos días para todos, aquí hay tres vehículos que están a la venta, esos vehículos son del señor Tapia, la cual les dejaré el número para cualquier contratación, se comunica directamente con él. Esa camioneta amarilla es del año 97, año 97, es una guaguita de la platanera, compro hierro viejo, cama vieja, abanico viejo, licuado la vieja, plátano, plátano, guineo. Esa guaguita está a la venta en 175 mil pesos negociables, 175 mil pesos negociables, año 97. Esta roja está también a la venta, es año 89, del año 1989 está a la venta en 235 mil pesos negociables. Se puede comunicar directamente con el señor Tapia al número 829-880-3217, 829-880-3217. Ahí él le va a dar información, ese vehículo o esos vehículos, el precio que tienen está asequible y también son negociables. O sea que el interesado le puede tirar directamente a él y acuerdan. Ese carro es un Mitsubishi, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Lancer, del 98. Está a la venta en 140 mil pesos dominicano, 140 mil pesos dominicano, Mitsubishi Lancer, del 98. Y ustedes saben, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube como Elviel Patealga. Bendiciones, no delinca la juventud.